La Universidad Michoacana realizará la edición 23 del Tianguis de la Ciencia. Del 26 al 27 de abril se realizarán en la ciudad universitaria más de 400 actividades de divulgación científica, tecnológica y humanista dirigidas a niños y jóvenes. El rector Salvador Jara dijo que se espera la asistencia de más de 25 mil personas por lo que el Tianguis de la Ciencia se ha distinguido por ser uno de los eventos más importantes a nivel nacional. Tenemos más de 400 expositores, yo creo, y talleristas, y tener más de 25 mil asistentes. Entonces es una feria del conocimiento que seguramente es de las más importantes de la República y es para los morelianos. El Tianguis de la Ciencia participa en diversas instituciones como Planetario de Morelia, Inegi, PGR, UNAM, Universidad Tecnológica de Morelia, Instituto Vasco de Quiroga, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia y CONALEP, entre otros. Participan más de 2.500 profesores, investigadores, estudiantes y promotores para llevar a cabo la agenda de divulgación académica. Con información de Dulce Arriaga, informa Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias!